Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Éxodo 13, 3. Nunca pensé que acabaría envuelto en una historia de este tipo. No en vano yo vivo al otro lado del mundo. Por una parte es emocionante estar rodando una película que trata de descubrir la verdad. Por otra parte tengo que reconocer que soy un poco... ...historiador. Sin embargo, doy fe de que lo que he encontrado no va a dejar indiferente a nadie. Tras ver esto, que cada cual decida si está dispuesto a mudar en ciertos aspectos, como me ha ocurrido a mí. En las Sagradas Escrituras, sobre todo en el libro del Apocalipsis, o el libro final, o Revelación, habla del fin del mundo. Bueno, claro, habla del fin del mundo como en los días de Etenoé, ¿no? El fin de un mundo satánico. No el fin de la tierra, de los animales, porque en tiempos de Etenoé hubo un fin del mundo, pero el fin de los monstruos. Estaban los demonios, billones, con cuerpos humanos materializados. Estaban gigantes, había saurios, había monstruos, había deformaciones genéticas. Bueno, era horrible, un infierno. Y Dios tuvo que traer un fin. Avisó a Noé durante 100 años y su familia, mientras construía el arca. Y no hicieron caso. O sea, a la gente le gustaba el tipo de demonios que había. Los demonios eran muy simpáticos. Eran monstruos, pedófilos, degenerados, corruptores de menores, asesinos de niños. Asesinaban a los niños, a las propias madres, a los demonios. Era el sacrificio pedilecto, como sigue la actualidad. Y entonces le gustaba el ambiente. Porque si no le hubiera gustado, hubieran trabajado con Noé para fabricar el arca y salvarse ellos y su familia. Pero no hicieron caso. Dicen que ellos no hicieran caso, se burlaban de Noé. Y Noé salvó la vida, su familia, y los animales, las aves, los peces, y la tierra quedó ahogada. Salvo los gigantes que metieron en las rocas, con astucia, los padres, los saurios, las mujeres, las madres, sus cuerpos. Pero, cosas que fue una trampa para ellos, porque ahora van a salir esos mismos cuerpos que ellos metieron de sus propios hijos, de sus propias mujeres, los de ahora los van a delatar a ellos. Por eso hay una fuerte oposición en cuanto a mi persona, en los medios de comunicación. Pero ya veréis que todo según la voluntad de Dios va a salir. Aunque el mundo entero se opusiera, el mundo entero, masivamente, saldrá. Se publicará y será público, porque no estoy solo. Hay millones de ángeles que me apoyan. Aparte, tengo montones de amigos, colaboradores, guerrilleros, guerrilleras, muy temidos ya. Muy temidos. Le voy a contar cosas que la gente no creería, ¿no? Le habla mucho de las interferencias, de las prohibiciones en los medios de comunicación a mi persona, con un contrato, incluso un contrato firmado, Antena 3, Televisión Madrid, para abrir rocas. Un contrato ante notario, y les prohibieron que ese contrato se efectuara. Y en la Corte de Hércules, en Toledo, amenazaron a mis abogados. Eso no ocurre frecuentemente, pero ocurre en mis personas repetidas veces. Porque, claro, doy miedo a muchas de estas sociedades, porque todas estas sociedades, charméticas, satánicas, religiosas, ocultistas, reyes, noblezas, banqueros, iluminantes, y, bueno, son una serie de nombres que se dan a muchas sociedades que explotan a la humanidad, ¿no? Pero, claro, son unidas, unidas todas, en una familia común. Y yo estoy en el medio. O sea, en el medio, quiere decir que todos saben, por sus medios ocultistas, porque todos consultan a espiritistas, que aparezco como gran monarca. Y que, aparte de gran monarca, en referencias, porque las profecías del gran monarca, en mi persona, hablan de revelar énigmas y misterios, todo, desharé urbanizaciones de todo tipo, con la ayuda de Dios, claro, y haré rica el país español, como nunca en la historia ha sido. Lo mismo que Salomón, en Israel, lo haré yo con España. Salomón lo hizo rico a Israel, con el oro de España. Y yo haré rico a España con el oro de Israel. Pero, bueno, eso ya se vendrá, ya se verá. Pero, el hecho es que todas estas sociedades me temen, como la peste. Y, ¿saben? Todas me ven a mí, y razón tiene, como un terminato, como las películas de Hollywood de Arnold Schwarzenegger, terminato, un robot que viene del futuro al pasado para destruir a monstruos. Es como la película, porque siempre Hollywood es profeta. Hollywood con astucia, que tiene conocimiento de cosas por la gente de la CIA, que me conocen, mucha gente, de servicios secretos, de aquí, de allá, topos de la NASA, de la CIA. Entonces, hablan de un robot de la Cuadércoles que puede destruir el planeta. Por eso han hecho películas, Hollywood, ya desde tiempo muy pasado, sobre un robot que puede destruir la Tierra. Imagínense, un robot, un ser mecánico, con inteligencia, puede destruir el planeta cuando se le ordene. Y también hablan de un terminato, como las películas, que aparece un ser que no se puede destruir, y que empieza y puede destruir a la gente, a donde quiera, para deshacer el mal. Hollywood, ya digo, ha hecho muchas películas proféticas. Y no tiene, o sea, que no está muy equivocado. Ya sabe la información que tiene. Y ya verán cómo llegará el momento, cómo hasta el presidente, posiblemente diría yo, no quiero atestiguar cosas, que será uno de los últimos, por no decir el último, ¿no? Donald Trump, que me conoce. Y ya verán cómo lo dirán los topos de la CIA, o lo que sea, o el mismo presidente Donald Trump, que fue presidente con mi ayuda. Ya verán cómo lo dirán. O sea, y claro, estas sociedades que me conocen, en España y en todo el mundo, están temblando, porque en muchos casos, en muchos, desde ya podía hablar de años atrás, me han querido eliminar muchísimos años atrás. En todos los casos no han podido. Los que han mandado a eliminarme y los que han querido, no solamente con gente de estos asesinos a sueldo, de mala muerte, ¿no?, sino con medios ocultistas, invocando a los demonios, invocando a Lucifer, con voodoo, magia negra, magia blanca, con venenos, atentados. No han podido. Se han quedado todos en el camino. Todos. Se han quedado paralizados, se han quedado locos, tontos, se han suicidado entre ellos mismos, se han matado. O sea, un caos. Como en la película Terminator, igual, intentar destruir a un robot que tiene una misión, deshacer el planeta o deshacer a los que quieren destruir el planeta. Bueno, en las dos versiones de Terminator, la historia se repite a la viceversa. Bueno, pero en la realidad, existe el robot de la Cuaulder, con el que puede destruir la Tierra, y existe en España todo, el arca de la Alianza, que va a deshacer el sistema completo humanamente. Porque uno tiene una misión de destruir, de solver el planeta, con las torres gemelas, los edificios, todo, y otro a las personas malvadas. No se va a escapar, aunque se metan en búnker. El arca de la Alianza tiene un poder de Dios tan inmenso que cubrirá la Tierra y si se van a Marte, también en Marte. O en la Luna, cuando se metan, allí les llega la energía de Dios, el poder de Dios. Claro, en el libro del Apocalipsis, y miran, en el capítulo 6, capítulo 6 del Apocalipsis o Revelación, el versículo del 1 al 8, habla de, y no de 4, ojo, la gente le ha enseñado siempre cuatro caballos de Apocalipsis. No, no. Mírenlo, léanlo bien. Génesis, perdón, Revelación, capítulo 6, versículo 1 al 8, o sea, 8 versículos. Entonces, habla de 5 caballos del Apocalipsis, no 4. Lo que pasa es que el último caballo no le quieren mencionar muchas veces, le da miedo a la gente. El primer caballo dice que viene en un caballo blanco coronado, Jesucristo, viene con millones de ángeles, ya está en camino, ya hay aquí millones de ángeles en la Tierra enterrando a demonios. El segundo caballo dice que es de color rojo, la guerra, guerra mundiales, ya ha habido dos guerras mundiales, ahora se ha dado una tercera guerra mundial nuclear, que no habrá, porque todo armamento nuclear intercontenido está desactivado, no funciona ninguno, jamás va a funcionar. Ya lo saben, ya lo saben, Corea del Norte ha hecho mil pruebas, fallan, las raquetas van al mar, o en China, saben que falla, no funciona ninguno, en Rusia, en Israel, en Irán, donde quiera, donde quiera, no funciona, jamás va a funcionar. Pero fíjese, la guerra sí ha habido dos guerras mundiales, no habrá una tercera guerra mundial, hasta ahí llegamos. El tercer caballo, el tercer caballo, pues habla de negro, tal, y habla de pestes, enfermedades, el cuarto, pálido, la muerte. Pero hay un quinto, en el versículo 8 dice un quinto caballo, el Hades, en la tumba de la humanidad, o sea, la humanidad, que es, masivamente, es una tumba, para demonios, en hoyos de esa humanidad, ahí se quedan, y para humanidad, malvada. Hablo de cinco caballos, y ya digo que, que es curioso, con astucia, han dicho siempre cuatro, o cuatro caballos de la polis, y la gente tiene en la mente cuatro, porque no conoce las escrituras, no las lee tampoco, no sabe de qué va, han visto películas en Hollywood, pero mira, no hay cinco caballos, el último caballo se llama el Hades, la tumba de la humanidad. Y claro, yo con la ayuda de ellos, voy a coger, tengo, ese privilegio, de ser un, por decirlo de alguna manera, dar un término, un adjetivo, un terminato, ¿y cómo? Un terminato, si hay un robot en la pobreza, pues preparado, ya está la calabilidad, pero un terminato, en sentido, de que los descubrimientos, que voy a sacar, eliminan, y deshacen el sistema mundial, completo, todo mentira, todo un fraude, miles de religiones, secta satánica, ocultista, evolución, teoría, sociedades, reyes, noble, todo es un montaje diabúlico, y todo es una mentira, todo lo que han dicho es mentira, entonces, sacar gigantes dentro de rocas, Nefilin, en España, y está en todo el mundo, ya es un desplome para todas las sociedades, lo sabe mucha gente, ya digo, que muchos de los gigantes dentro de rocas, han hecho catedrales, en la crista están las rocas, o sea, están en la crista, no le dejan verlos, y ahí lo adoran, las han certificado niños, a montones, en monasterios, en iglesias, usted mire cualquier lugar arqueológico, del valle del mundo, y siempre verá lo mismo, verá rocas con marcas tan extrañas, se hacen rituales, y la gente no ha dicho, porque hacen rituales esas rocas, porque hay gigantes dentro, o las madres, o los padres gigantes, y han hecho iglesias, capillas, que sentido tienen un lugar arqueológico antiquísimo, de miles de años, una capilla católica, una iglesia, un templo, o un monasterio, que relación con rocas antiguas, la gente no ha entendido, ahora entiende, el culto a los hijos de los demonios, a las madres de los demonios, mujeres que se previlleron, antes del IW, que no se ahogaran, y los padres, los cuerpos que tenían los demonios, luego hay rocas con saurios, y luego con gigantes, y la nave de Salomón, en España, todas estas cosas las voy a revelar, el mundo y estas sociedades, están temblando, desde este terminato, este gran monarca, este deshace todo de un plumato, este de un plumato, abre una roca, abre suficiente, y abre más, y saca la poder, y saca la alianza, saca los saurios, y nos deshace todo el sistema mundial, además, van a que, religiones, babilones grandes, está predicho, y los reyes después le siguen, los que han puesto, las religiones para tener ellos el poder, y amasar fortuna, unos y otros caen, todas las nobletas, por eso, se dice en las profetas de la monarca, que seré monarca español, y monarca europeo, incluso rey de Israel, ahora ya verán como saldrá, que no lo ha dicho todavía, como Donald Trump lo dirá, como el patriarca Israel, dijo hace un par de años, dijo, si, ese rey de Israel, ya está en funciones, ya está entre nosotros, y le preguntaron, quien es, no lo puedo decir todavía, y dice, pero ese será un gran monarca, rey de Israel y de España, porque siempre ha estado unido, España con Israel, Salomón vino a España, 40 años, a llevarse oro, dejó la nave de Salomón, en España, y hizo muchas naves, viste todas en España, en taxi, entrejo al alcalde de Alianza, a España, en seguridad, lugar conocido por mí, trajo, hizo la Cuba de Hércoles, todo en España, todo, todo, y su cuerpo le trajeron a España, una vez muerto, y trajo, se trajeron con naves voladoras, el cuerpo de Noé y su familia, por cierto, si miran la leyenda de Toledo, está todo en la zona del sal, pues, dicen que, se le mandó a un hijo de Noé, a fundar Toledo, pregunten la leyenda de Toledo, y ahora verán, verán que es verdad, las leyendas son verdades, y entonces, me ven a mí, con un peligro, increíble, mundial, un terminato, pero la realidad, no les coigo la realidad, no es que yo vaya, no sea un robot, sino que los descubrimientos, que será, ya lo impiden todos, medios de comunicación comunicados, controlados, prohibidos todos, se han pulido, no hay nada público, todo prohibido, se abrirán las puertas, y estos descubrimientos, desparramarán, y destruirán todo el sistema, y la gente, abrigados, oiga, pero y todo es una mentira, hemos sido un engaño, todo es una farsa, una explotación, nos han metido en guerras mundiales, pese a crear vacunas, pese a enfermedades, de virus de laboratorio, y se desploma el sistema, y como dice la Sagrada Escritura, que viene en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 12 y 13, dice, que la humanidad, se matará unos a otros, en la calle, se volverán locos, se pulverán los ojos, la lengua, de una fiebre, como el ébola, peor todavía, con un rayo de actividad, y se matarán unos a otros, en todas las calles del mundo, y los escogidos, serán testigos oculares, no les pasará nada, como dice en el Salmo 91, no les pasará, serán testigos oculares, para contarlo a generaciones futuras, como fue el juicio de Dios, el Armagedón, lo vieron, para que lo cuenten ellos, para toda la eternidad, por eso, el último caballo del Apocalipsis, Revelación capítulo 6, versículo 8, es el Adel, la tumba de la humanidad, y fin del sistema satánico, para siempre, así que, amigos guerrilleros, guerrilleras, bueno, ya lo sabéis vosotros, pero para que lo sepan más gente, Alberto Canosa, el gran monarca, un terminato, del fin del mundo, el truly, meine Miéster, lo que sepan más elhibit, como lo ha dicho, Y cuida es, con mañanza,... y cuida está hecho, Con mañanza... y cuida está hecho.